El gobierno estatal pretende destinar más de 10 mil millones de pesos a las Secretarías de Finanzas, Administración, Seguridad Pública, General de Gobierno, Desarrollo Rural, Infraestructuras y Servicios de Salud. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Muradino Josa, afirmó que se invertirán 3 mil millones de pesos para continuar con la supercarretera a la costa. El gobierno del estado tardará al menos un año para resolver los problemas limítrofes entre Chiapas y Oaxaca en la zona de los Chimalapas. El gobierno de Oaxaca confirmó que la inversión para la regularización de 3 mil 699 plazas de integrantes de la sección 22 está contemplado en el presupuesto de egresos de la federación. La Secretaría de Salud Federal presentó en Oaxaca el proyecto Centro Estatal de Trasplante, que se prevé ejecutar en los primeros tres meses de 2017. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!